Pastrana la emprende contra Efraín Cepeda, electores en 2026 le cobrarán al Partido Conservador su adicción a la mermelada. El expresidente, hoy con partido propio y alejado de las toldas conservadoras, reclamó que el nuevo presidente del Senado es responsable del debacle de la colectividad. Tras la elección del conservador Efraín Cepeda como presidente del Senado para la legislatura que arrancó el pasado sábado, en las últimas horas el expresidente Andrés Pastrana, hoy distanciado del Partido Conservador, cuestionó la independencia de la colectividad y responsabilizó al parlamentario, quien también preside el partido, de su debacle. Al reclamar por el petroconservatismo, Pastrana manifestó que la colectividad no es de oposición, sino de la coalición de gobierno y, en esa línea, sugirió que la elección de Cepeda como presidente del Senado es una evidencia de ello, quedó clarísimo, reclamó. Incluso, él es mandatario, quien dirigió los destinos del país entre 1998 y 2002 con el aval del Partido Conservador, sostuvo que con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, los electores le cobrarán al partido su falta de coherencia y su adicción a la mermelada. Este lunes, Cepeda se refirió a la propuesta de Fast Track, o Vía Rápida, en el que insistió el presidente Gustavo Petro el pasado sábado, durante la instalación de la nueva legislatura. Según el congresista, la idea de un mecanismo para acelerar el trámite legislativo de cara a la implementación del Acuerdo de Paz no es un buen invento en este momento y demanda mucho tiempo. Si bien el parlamentario destacó que en el discurso de Petro hubo un cambio de tono y se evidenció una postura más conciliadora, tomó distancia del Fast Track, señalando que puede mandar hasta un año solo en su aprobación, por lo que el Ejecutivo debería apostarle a otros proyectos e iniciativas para cumplir con lo pactado en La Habana, Cuba. El Fast Track requiere un acto legislativo marco, de manera que nos pasaríamos este año completo tratando de sacarlo. Luego, el último año, que es bien complejo, entraríamos de lleno a procesos de Fast Track. Me parece que, más que yo, deberíamos hacer un diálogo franco y mirar en cuáles de esos proyectos que el gobierno nacional tiene en mente podríamos llegar a consenso. El Fast Track en este momento no es un buen invento. Es largo, dijo Cepeda en diálogo con la emisora W Radio. Cepeda, quien también anunció que a partir del jueves dejará la presidencia del Partido Conservador, se opuso además a la constituyente que promueve el gobierno, señalando que se trata de un salto al vacío. Es un proceso bastante largo que conllevaría hasta el final del gobierno y estaríamos distraídos en una constituyente, mientras que la agenda legislativa no funcionaría. Es una caja de Pandora, agregó el presidente del Senado. Frente a todo ello, el parlamentario insistió en examinar y estudiar las reformas. El partido no es notario de las reformas, pero sí tiene un espíritu conciliado. Lo trataré de aplicar aquí, escuchando a todas las bancadas, escuchando a mi partido y buscando que se concerten las reformas. Se requiere la reforma a la salud, por ejemplo, pero no impuesta. En esa orilla estaremos, indicó.